Cuando Jesús caminaba con sus discípulos, constantemente los motivaba y los animaba a que siguieran adelante en las dificultades y en los problemas que se le presentaran. Como indicando, Jesús le daba clave específica para que ellos continúan el camino a pesar de todo lo que le iba a llegar. Bueno, indicando que más adelante Jesús ya no iba a estar, pero iba a estar con ellos, iba a guiarles, iba a defenderles en los momentos difíciles a través de su fuerza y del Espíritu Santo. Por eso es interesante, cuando Jesús muere, en el capítulo 1, 4 de los hechos, Jesús les anima y le dice no se vayan de Jerusalén, manténganse en Jerusalén. Y dice el versículo 4, porque prontamente le voy a enviar la promesa, como dándole la fuerza y animándole a que ellos no iban a estar solos, sino que Él iba a ir delante de ellos. Incluso dice, yo iré delante de ustedes a Jerusalén para esperarle allá, para indicarle que ustedes no estarán solos, sino que yo siempre estaré con ustedes. Como cristiano, entendemos que no podemos sentirnos en esos momentos de debilidad que nos llegan, sentirnos solos, abandonados. Lo contrario, Jesús nos ha dicho que siempre estará con ustedes. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, diciéndonos que Él no nos va a dejar solos, sino que Él siempre estará e irá con nosotros. Por tanto, a ti y a mí nos llegan momentos que nos deprimen, que nos derrumban y queremos sentirnos como hasta solos y abandonados, porque creemos que en ese momento yo no necesito a nadie, o más que todo, la compañía de alguien me hace daño. Y no es así. Cuando entramos a una depresión o a una tristeza, queremos estar solos, o también en la otra parte, o la otra cara de la moneda, también queremos estar acompañados, que alguien nos anime, que alguien nos pase la mano, que alguien nos dé una palabra de aliento, que alguien nos anime a seguir. Aquí está Jesús. Cuando tú estás solo, bueno, qué bonito es hacerte acompañar de Jesús. O cuando estás solo, que quieres no estar con nadie, también hazte acompañar de Jesús, porque Jesús es la dulce compañía, que siempre nos está animando. Y por supuesto, cuando nosotros nos adentramos al silencio profundo y tenemos el contacto a través de la oración con Él, sentimos su dulce compañía, o sentimos paz en nuestro corazón, o sentimos que algo nos viene y nos anima y nos levanta en esos momentos difíciles y oscuros que tenemos. En este día de hoy, yo quiero invitarte a que no te desanimes. Mira, es posible que te levantaras desanimado. Es posible que cuando fuera al trabajo, encontrara una mala situación. Es posible que al salir a la calle, sienta como que hay ambientes negativos que te contaminan y que por lo tanto, tienden a quitarte la paz. En este día, yo quiero invitarte a que no des un paso sin Jesús, a que no te levantes sin Jesús, a que no salgas a la calle sin Jesús, a que no vayas a tu trabajo sin Jesús, a que en definitiva, no tomes decisiones sin Él. Cualquier decisión que vayas a tomar hoy, dile a Jesús que te acompañe. A cualquier parte que tú vayas, dile a Jesús que te acompañe. Donde quiera que tú vayas a estar, dile a Jesús que te acompañe. Y ya verás que tu día será diferente, que en tu trabajo será diferente, y que por lo tanto, las decisiones que tú vayas a tomar, la tomarás con regocigo, la tomarás con paz, pero además de eso, entenderás que Jesús estará contigo en cada momento. Así que yo te pido que abra hoy tu corazón. Te pido hoy que le dé tu vida a Jesús. Te pido hoy que le dé tu momento a Jesús. Y entiendes que si hoy tú lo haces, hermosas cosas pasarán en tu vida, y que por lo tanto, tú tendrás conciencia de que no podrás caminar sin Jesús. Dile a Jesús que venga contigo, dile que vaya contigo, dile que donde quiera que tú estés, Él esté contigo en este día. Y ya verás, si lo hace hoy, lo harás mañana, y lo harás siempre. Y Jesús siempre estará contigo. Dios te bendiga.